Bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevistas de Agencia Paco Rondo. Todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la tarde, estamos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, de Facebook y de Twitter, con entrevistas sobre variados temas. A mí me toca en general charlar sobre economía, y hoy vamos a estar hablando con Felisa Michelli, ella fue ministra de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner, y con ella vamos a estar analizando la coyuntura, pero también pensar un poco la cuestión económica un poco más allá de la coyuntura. ¿Cómo estás, Felisa? Te saludo y te agradezco mucho la amabilidad de la charla. Hola, Kike, ¿cómo estás? A mí es un gusto hablar con ustedes. La verdad que sigo a la Paco Rondo desde que nació, así que es un placer tenerlo. Muchas gracias. A ver, Felisa, primera pregunta. ¿Cuán grave es la coyuntura? Trataremos de no hablar tanto de la coyuntura, pero tampoco podemos salirnos de ella. No, porque la verdad que es muy complicada, la coyuntura es gravísima, diría yo. Me parece que es una emergencia crítica, que tenemos que ver cómo la superamos, fundamentalmente porque no tenemos dólares en el Banco Central, esto que se llaman reservas internacionales, que son justamente las divisas que cuenta el Banco Central para pagar las importaciones, las compras externas, los servicios, la deuda, el turismo. Hay muchos gastos que se pagan en dólares y el país no genera divisas, salvo a través del comercio exterior. Hay dos maneras de generarlas, por el comercio exterior y por el endeudamiento. El endeudamiento nos está vedado porque toda la deuda que se podía tomar y mucha más la tomó Macri, o sea que no tenemos ni acceso a los mercados privados, ni acceso a los organismos internacionales, porque el fondo nos dio como tres veces lo que nos podría haber dado, corrompiendo y vulnerando sus propias normas, y estamos con esa deuda tremenda en tanto con el mercado, digamos, de capitales como con los organismos internacionales. Así que desde ese lado no hay que esperar nada en materia de dólares, todo lo tenemos que esperar generándolo a través del comercio exterior y hemos tenido dos años donde el superávit externo han sido maravillosos, dos años y medio prácticamente, y el Banco Central dilapidó esa masa enorme de divisas que alcanzaron a 27.000 millones de dólares entre el 2020 y el 2021, y si sumamos mitad del 2022, otros 5.000 millones más. Además el fondo nos dio 4.350 millones de dólares, equivalente a los derechos especiales de giro, y gastamos 5.000 millones de las reservas que había dejado el macrismo, así que hemos utilizado una cantidad enorme de dólares que han entrado, por lo menos sumando todo, unos 31.500, 35.000 millones de dólares, y cómo puede ser que no tengamos un dólar en el Banco Central, y no es la primera vez que pasa esto en esta gestión. Todos seguramente recordarán que el fin de enero, cuando el ministro Guzmán nos dijo que había que firmar sí o sí el acuerdo con el Fondo Monetario, lo dijo porque él pensaba que no había prácticamente posibilidades de abrir el mercado cambiario, y al día siguiente todos decían, para estar apoyando el acuerdo con el Fondo, si no hay dólares no nos queda otro remedio, y eso pasó en enero, y muchos decíamos, mirá, aunque en enero firmemos el acuerdo con el Fondo, si no acumulan reservas, dentro de cuatro meses vamos a estar igual, bueno, ahora son los cuatro meses y estamos igual o peor que en enero, o sea, entiendo que el gran problema es que el equipo económico que había liderado Martín Guzmán, nunca tomó esto como un problema serio, quizá por falta de experiencia, quizá por no haber vivido en la Argentina, y nos ha hecho vivir a los argentinos presiones devaluatorias que están a la orden del día, porque cuando el mercado ve muy débil al Banco Central, hace esto. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál es tu expectativa sobre la gestión de Sergio Massa? Mirá, yo entiendo que la gestión de Sergio Massa nace de manera bastante distinta de la que nacieron la gestión de Guzmán, e incluso el poquito tiempo que estuvo Batakis al frente del Ministerio. Una es un gran apoyo político, un marco político donde él tiene su caudal propio electoral, al que seguramente no querrá defraudar, sino es de suponer que quiere ampliarlo, y además tiene el apoyo del otro actor fundamental del frente de todos, que es el kirchnerismo, porque Cristina claramente en esa foto que nos mostró a todos le ha dado su apoyo a Sergio Massa. Por otro lado, nace con un diseño institucional del Ministerio muy adecuado para resolver o para manejar todas las áreas que permitan tomar decisiones coordinadamente, de forma ágil, para ver si se puede empezar a resolver la crisis. Un diseño institucional de un Ministerio de Economía que reúne la hacienda pública, la finanza, la energía, la producción, la cuestión del campo, la pesca, me parece que da como para que desde ese Ministerio se coordinen las acciones y se tomen más decisiones de forma ágil para lograr que esos sectores coordinadamente actúen y las decisiones se tomen para favorecer la acción justamente de estos sectores económicos. Así que me parece que eso está bueno. Hasta ahí, apoyo político, diseño institucional adecuado. No, una pregunta y seguimos con Massa, si querés. Pero cuando vos fuiste Ministra de Economía, ¿manejabas un conjunto de carteras similar a la que tiene ahora Massa o Massa tiene más poder del que vos tenías en su momento? Es el mismo diseño de un Ministerio de Economía fuerte que manejaba la producción y también las finanzas y la hacienda pública. Yo siempre considero que eso es una cuestión bastante adecuada y además en una situación de crisis. Así que no es la primera vez que esto se hace en la Argentina. Antes los Ministerios de Economía eran así, me parece que está bien que sea así y esperemos que dé resultado porque tenemos para mí el apoyo político, el diseño institucional, el equipo que también tiene luces y sombras, algunos funcionarios que parecerían muy experimentados, que han trabajado en distintas áreas públicas o que vienen del sector privado pero que están muy bien orientados, y otros que por ahí han tenido actuaciones que han dejado al país muy mal parado, el caso específico de Daniel Massa, que con el megacanje, bueno, dejó mucho que desear esa operación financiera, esperemos que no avancen en esa línea de trabajo, en ese tipo de líneas de trabajo. Y después las medidas que ya anunció, que también me parece que hay que, que también tienen luces y sombras, me parece que una de las más importantes, tiene que ver con esto que dijo de conseguir 5.000 millones de dólares en 60 días, ojalá que los consiga pronto, porque si no las presiones evaluatorias van a ser cada vez más fuertes, me parece también que están en el sentido correcto las definiciones que se tomaron en materia de anuncios para jubilados, se llamó al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para el 18 de agosto, se trabajó para que va, supuestamente va a haber una reunión entre empresarios y sindicalistas para mejorar el ingreso de los trabajadores, los salarios, las remuneraciones, o sea, el tema de los ingresos parecería que está cuidado, vayamos a ver en proporciones, qué magnitudes nos anuncian en estos días, el acuerdo con el fondo supuestamente no mencionó nada, pero se mantendría porque dijo que el 2,5% de la meta fiscal se va a mantener, no me parece mal que haya ordenamiento fiscal, de hecho nosotros gobernamos con superávit fiscal y superávit externos, los llamados superávit gemelos, y nos fue muy bien de esa manera, hay que ordenar las cuentas públicas, un Estado insolvente es serio, y esa falta de seriedad la perciben los actores económicos a la hora de negociar, un Estado inteligente necesitamos que vaya a negociar con el sector privado sabiendo de qué está hablando, de manera naif o ingenua, acá no se trata de cuestiones morales, de si son buenos o malos los cerealeros, si son buenos o malos o avaros o codiciosos, porque esas no son categorías económicas, en todo caso desde la ética social y política se lo puede cuestionar, pero no desde la cuestión económica, en economía las decisiones se toman por intereses, beneficios y costos, digo yo, siempre se saca esa cuenta, y todo el mundo toma sus decisiones, no solamente el sector agropecuario, sino todo el mundo toma sus decisiones en función de las expectativas que tiene respecto a lo que va a ocurrir, y aquí no solamente el agro en los silobolsas retiene dólares, sino las empresas que yo veo, que uno sabe que tienen ejemplos, si en televisores no lo salen a vender, porque necesitan saber a cuánto va a estar el dólar para reponerla, si no pierden todo su capital de trabajo, y eso es injusto también, los comercios, no solamente son los grandes actores económicos los que se cubren, sino también los actores económicos de menor envergadura. Así que yo creo que esta decisión de controlar, o que ya manifestó que habían analizado las importaciones, esas operaciones que él mencionó, llevan a tener un Estado un poco más inteligente y más información a la hora de negociar con el sector privado. Bueno, decías que en relación a un diseño institucional diferente, y decías otro poder político, ¿verdad? También por el respaldo del kirchnerismo. Pero en términos estrictamente económicos, ¿ves muchas diferencias en masa en relación a... o a Batakis? Porque pienso que... Tres semanas no se puede juzgar una gestión, así que eso yo lo dejaría, lo compararía, porque una gestión económica tenés que tener algún tipo de posibilidades de mostrar algún resultado, para que pueda ser evaluada. Así que no la consideraría. Sí me animo a hacerlo con más, entre Masa y Guzmán, en el sentido de, por ejemplo, la deuda que se reestructuró ayer en pesos del Tesoro. Esa era una situación caótica, que debilita al Estado, y lo ponía en una situación de estar mendigando a los bancos que vayan a las licitaciones de los bonos. En cambio, Masa, inteligentemente, reperfiló esos vencimientos para más adelante. Esta situación ya me parece una diferencia importante. Masa puso énfasis en las reservas desde el primer momento. Guzmán parecía que no tuviese ninguna importancia ese tema. En fin, yo creo que puede haber distinciones. Me parece que lo vamos a ir viendo. Ha transcurrido una semana. Tampoco se pueden sacar muchas conclusiones a lo largo de una semana de gestión, nada más. Esperemos que tome el tema de la inflación, que es un gran tema pendiente. Y el hermano, Guzmán, nunca lo tomó. Acordémonos que Guzmán parecía como que no era el ministro de la deuda, no el ministro de Economía, ¿no? O sea, no hablaba de otros temas. Mientras todos los argentinos nos enfrentábamos a este aumento desmedido y permanente de los precios, Guzmán no hablaba de eso. O sea, me parece que hay una forma de ir manejando la economía distinta, pero hay que ir viéndolo en los próximos días, ¿no? Bueno, respecto a uno de los temas claves de la economía argentina, uno de los problemas, es la inflación. ¿Qué salida le ves? ¿Qué opciones? ¿Por dónde ves las salidas o las posibilidades? Incluso en estos días habló de la posibilidad de algún acuerdo entre empresarios y trabajadores para, no sé si pensar en algún esquema de congelamiento de precios y salarios, no lo sé. Pero, ¿por dónde la ves, digamos? Porque es como que mes a mes la situación empeora, digamos, no... Mirá, y que estamos... Es verdad. Estamos en un momento tan crítico que si desde el gobierno, como lo hacía Guzmán y que yo comparto ese diagnóstico, la inflación es multicausal, hay que atacar todas las causas al mismo tiempo. No nos queda otra. Vos no podés decir, bueno, primero voy a juntar reservas, cuando las tenga dentro de dos meses voy a bajar el déficit fiscal, cuando lo tenga dentro de seis meses voy a hablar con los empresarios. Hay que hacer todo junto. Hay que hacer todo junto y hacerlo bien encima, porque no hay margen para otra cosa más. Estamos con una inflación que se va a dar a conocer, creo, que estos días próximos, mañana o la semana que viene, y va a ser cercana en promedio al 8% y ya se habla de que alimentos estarían llegando al 11%. Entonces, no se puede decir, vamos a tomar una medida para bajar la inflación. Hay que hacer un despliegue de medidas, y espero que NASA tenga equipo trabajando en todos los frentes en este tema. Pero en ese sentido, cuando decís desplegar medidas, para pensar en algunas, ¿en cuáles pensás? ¿Por dónde podrían ir esas medidas? Tener reservas. Porque eso disminuye la presión devaluatoria. Cuando no hay expectativas de devaluación, los precios se agaquietan, porque si hay expectativas de devaluación, los precios están todo el mundo remarcando, porque si no después no van a poder reponer la mercadería que tienen en los estantes. Entonces, esta circunstancia es fundamental, y por eso la falta de divisas en el Banco Central trae como consecuencia que haya inflación. Por eso queremos que haya divisas en el Banco Central, no porque nos guste tener la caja, sino porque en la Argentina funciona de esta manera la economía. Cuando hay muchas reservas en el Banco Central, hay poca inflación, porque los actores económicos no remarcan en función de que no tienen expectativas. Un punto uno. Punto dos, ordenamiento fiscal. Cuando lo digo en uno y dos, es porque no puedo decirlo todo junto, pero vuelvo a repetir. Equipo uno trabajando en esto en simultáneo con equipo dos, trabajando en ordenamiento fiscal. Creo que el país merece un Estado que pueda ser solvente, que pueda estar ordenado, que no tenga que salir a mendigar financiamiento una vez por semana. Es una vergüenza. Nunca el Tesoro se endeudó una vez por semana. Siempre el Banco Central era que hace las operaciones más de money market o más de menor plazo. Siempre el Tesoro alargaba los plazos. Ahora estaba una vez por semana licitando financiamiento del Tesoro. Un desastre. Eso hay que ponerle un límite, recaudando más, buscando los evasores, mirando cómo está el comercio exterior, los precios de referencia. La aduana tiene un gran rol que cumplir y la CEP también. generando revisión de todas las líneas de los gastos. Acá siempre se habla, por ejemplo, de que los gastos públicos, los subsidios que van a la electricidad y al gas para la familia, transporte para la familia, si nadie habla de los subsidios que van al sector empresario. Empecemos a mirar esas cosas, que son las que también generan mayor gasto. Y también gastos de la administración, que por ahí se pueden contener. Ordenamiento. Ordenamiento y transparencia del gasto fiscal y buscar ir llegando lo más rápido que se pueda a un equilibrio fiscal sustentable y sostenible. Quizá es el momento para repensar qué políticas tributarias tenemos que tener en la Argentina. Se habla de que en la Argentina hay muchísimos impuestos, puede ser, pero convengamos que los impuestos son desproporcionados, ¿no? Si hoy se tiene que en ganancia el 43% lo aporta la cuarta categoría, que son las personas que cobran sueldos mayores, bueno, la verdad que se habla muy mal de la Argentina, ¿no? Creo que habría que aprovechar la ocasión para pensar en un rediseño de la cuestión impositiva. Eso es de mediano y largo plazo. En el corto plazo, ordenamiento del gasto y presiona la recaudación. No puede ser que en la economía argentina no solamente haya un PBI fuera del sistema financiero, porque hay 407.512 millones de dólares en lo que nosotros llamamos fuga de capitales, que algunos están en el exterior, pero otros están en los bancos, perdón, en las cajas de seguridad de los bancos o en los colchones, eso también es fuera del sistema financiero. Y si ese PBI estuviese haciendo funcionar la economía argentina, si esos 400 y pico mil millones de dólares estuviesen haciendo funcionar la economía argentina, la inflación sería la mitad, los salarios serían, y las jubilaciones podrían ser el doble, porque habría muchísimas más posibilidades de recaudar. Pero además de eso, que ya se fugó, hay un 30 o 40% de la economía que funciona en negro. Y cuando digo esto, no me refiero a los monotributistas, porque para que la FIP lo entienda, sobre todo, no estoy hablando de ir a controlar a los monotributistas o a ese sector de la población que hace changas y no tiene más remedio que moverse en esa marginalidad. Me estoy refiriendo a instituciones establecidas. ¿Cuántas veces vamos a cenar nosotros a lugares donde no nos dan la factura? ¿Cuántas veces vamos a cargar nada y nos preguntan si necesitamos o no factura? ¿Cuántas veces vamos de viaje en el turismo y en establecimientos que no te facturan tampoco? En fin, hay una necesidad y eso en cuanto a el comercio, eso que se dice salir a pescar fuera de la pecera. Vayamos a los grandes también negocios de esto que se menciona de toda elevación que hay sobre el río Paraná, que creo que es por lo primero donde deberían empezar, ¿no? Como decías recién, los dólares que están fuera del sistema y hablabas al principio de que uno no tiene que caer en una cuestión moral para analizar los comportamientos económicos, sino una cuestión de interés y de lógica. Uno podría decir, bueno, esa plata está fuera del sistema porque el sistema no alienta, no genera incentivos para que esa plata esté adentro del sistema. En ese sentido, algunos economistas heterodoxos hablan de trabajar sobre la tasa, sobre una tasa real para que permita generar más incentivos para que esos dólares se conviertan a pesos y no esta cosa que tiene la economía argentina donde los incentivos están al revés. Todo el mundo tiende a escapar del peso para ir al dólar. ¿Cómo ves esa discusión? La veo bien. Yo soy una de las convencidas de que otra de las cosas que le faltó a esta gestión económica que terminó con la ira de Guzmán, la renuncia desprolija y responsable de Guzmán, y responsable de Guzmán, tiene que ver con la falta de creatividad para encargar problemas. Nunca se pensó en estos dos años y medio que todos aquellos que van a comprar 200 dólares por mes no es que quieren ahorrar en dólares, sino que no tienen más remedio, no hay otro instrumento de ahorro. Y aunque por ahí a esa gente, aunque le pongas la tasa altísima y por encima de la inflación, saben todos, pero sabemos todos por experiencia que quizá de un día para el otro el dólar salta tanto que se te come igual todo lo que ya ganaste poniéndole una tasa alta. Entonces, ¿por qué no hacer un poquito más creativo, pensar otros instrumentos? Nosotros habíamos analizado y habíamos propuesto la creación de instrumentos para el ahorro para la vivienda donde la gente pudiese ahorrar y se respetase el valor del metro cuadrado de la construcción. Entonces, en vez de ir al dólar se podría haber ido tranquilamente a esos instrumentos. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay 3 millones de déficit habitacional, 3 millones de habitaciones de viviendas faltantes. Entonces, me parece que eso tiene que ser el Estado tiene que brindar una solución y mucha de la gente que compra los 200 dólares es porque no puede hacer otra cosa y a lo mejor está ahorrando de a 200 dólares para en algún momento juntar algo que le permita entregar para después seguir pagando una vivienda y eso lo podría resolver el Estado bastante fácilmente con un amplio plan de ahorro para la vivienda y de préstamo para la vivienda posterior con las coberturas necesarias que puedan tener o necesitar los bancos a través del Banco Central. El Banco Central en vez de hacer tantas leíes, ¿por qué no genera con esos fondos estructuras de administración fiduciaria, por ejemplo, que le permitan a los bancos encarar este tipo de operaciones? Me parece que hay tantas posibilidades en la Argentina porque no es que no hay plata, la gente va y compra dólares. Acordémonos en la pandemia la gente no podía salir a ningún lado, no se iban a restaurantes, no se iban de viaje, nada, obviamente que querían todos, hubo una avalancha de compra de dólares, hubo una avalancha del minorista comprando dólares, o estás en tu casa y no podías ni llamar un plomero para que te arregle a un pintor, no podías hacer nada con la plata. Esa avalancha por supuesto que el Banco Central no la previó. Si gobernan es anticiparse a los problemas, bueno, la gestión guzmán, incluso la de PC, dejaron mucho que desear en ese sentido. Ellos no se dieron cuenta, con lo cual después de cuatro meses que estaba toda la gente comprando dólares y pasó, vos pensá que si hay un millón de personas comprando 200 dólares, ahí tenés 200 millones de dólares por mes que se te van solo en eso. Y hubo, casi llegó a 5 millones en un momento. Por mes, 200, o vamos a suponer esos cuatro meses hubo un promedio de 400 millones de dólares. Si esa tendencia seguía, solo 5 mil millones de dólares se los llevaba la gente de a 200 dólares. Y no suelen, las únicas ideas que se les ocurren es cada vez poner más medidas restrictivas y así no va a funcionar nunca, hay que dar otras soluciones. Ellos no previeron esto y recién el 20 y pico de fin de septiembre del 2020 pusieron más restricciones. Decidieron que los que cobraban el IFE no pudiesen comprar dólares, bla, bla, bla. Hicieron un reacomodamiento de restricciones, pero nadie se esforzó por pensar, bueno, ¿y qué le proponemos a la gente que compre todos los meses durante dos años ahorre y después le damos un crédito a la vivienda en tales características que se ajuste por el metro cuadrado? Bueno, hay que pensarlo, ¿no? El tema de las LELICs están ahí es un efectivo mínimo remunerado para que ganen los bancos, nada más que eso, no tiene otra función, genera un costo altísimo para todos nosotros. Eso no es neutro en materia distributiva, eso impide una mejor distribución del ingreso y sin embargo se hace, se viene haciendo y se viene agrandando, ¿por qué no se libera esa capo? Parcialmente, de a poco, para no hacer un estrago en la economía en materia monetaria, de a poco, combinadamente con lo menos que va emitiendo el Banco Central para el Tesoro, para que no tenga un efecto expansivo tan grande, y se utilizan esos fondos para el financiamiento de actividades productivas, de la vivienda, vuelvo a repetir, en fin, necesidades hay, lo que pasa es que acá parece que siempre hay que repetir el mismo tipo de esquema y no avanzar en dar otras soluciones que son tan necesarias. Tengo la suerte de la pregunta, agradezco mucho la conversación que estamos hablando con Felisa Michelli. Felisa, este problema estructural de la economía argentina, la falta de divisas, si uno ve la experiencia del kirchnerismo, el proceso terminó también con un problema de falta de dólares, ¿no? Hacia el final del último mandato de los kirchneristas, 2013, 14, 15, era otro contexto, pero hay problemas que eran similares a los actuales. Faltaban divisas, presiones sobre el tipo de cambio, hubo una devaluación en 2014, ¿cuál es el problema si se quiere más estructural para pensar? Porque pasan muchas gestiones diferentes, de diferentes perfiles, con diferentes resultados económicos, y ya también, pero la cuestión de las divisas es un problema que Argentina ya arrastra hace por lo menos 11 años, más o menos. ¿Qué está pasando ahí, digamos? ¿Cuál es el problema con la estructura económica del país que no se logra transformar para resolver ese problema? Tenemos un problema en la estructura económica, un problema de diversificación de la matriz productiva que no está resuelto, tenemos un problema de ocupación de nuestro espacio territorial, tenemos un problema de falta de aumento de las exportaciones en términos de lo que son los volúmenes exportados, los saldos comerciales más ambiciosos que nosotros podemos esperar son de 10.000 millones de dólares a 15.000, eso es lo máximo, restringiendo a veces importaciones, y eso hoy no alcanza para nada, vos pensemos, no sé, Brasil exporta casi 400, 300 típicos mil millones de dólares e importa 170 y le quedan 120 o 130 mil millones de dólares por año de reservas, o sea, de superar y comercial, después lo usan en distintas cosas, reservas engrosan de esa manera, entonces nosotros tenemos ese problema, no hay un pensamiento o un programa, un trabajo que nos lleve a definir sectores estratégicos, que nos lleve a definir cuáles son los problemas que tenemos que ir resolviendo, que nos hagan salir del proceso inflacionario, que es otro problema estructural que también tenemos, no se resuelve solo con este ordenamiento para la coyuntura que estábamos hablando recién, requiere una una cuestión más profunda que nunca se encaró desde el 60 a los 60 que con el gobierno de Ili asistía el CONADE que era el Consejo Nacional de Desarrollo, nunca se pensó más la Argentina de medial y de largo plazo, los planes incluso de logística, transporte, comunicaciones se hacen porque a uno se le ocurre que estaría bueno volver a tener el corrocarril pero no están enmarcados en un plan de mejoramiento de la productividad y de la competitividad de la economía argentina, falta todo eso, no es un momento hoy para hacerlo porque nadie cree que se puede hacer algo o parecería ocioso hablar de esas cuestiones en el marco de la crisis tremenda que estamos viviendo. Está bueno que se haga, que las universidades aporten en torno a eso, estaría buenísimo pero no se está haciendo y hoy lo escuchaba o nada, leía en el diario que el gobernador Morales refiriéndose a una respuesta, a una crítica que había hecho Carrió, había mencionado, habían dicho bueno, nosotros acá estamos trabajando muy bien, tenemos 43 empresas que están explotando el litio en Jujuy y uno se pregunta que qué son esas 43 empresas para qué es el litio, para que se lo lleven así a paladas y en containers, alguien está pensando en cómo se va a desarrollar ese mineral estratégico de aquí a los próximos 50, 80 años que Argentina es uno de los máximos canteras que existen en el mundo, bueno, yo la verdad es que esas son las cuestiones que acá no se habla, nosotros habíamos empezado a trabajar en un plan productivo nacional donde teníamos tomábamos experiencias de otros países y buscábamos la manera de intentar un desarrollo un poquito más a mediano y largo plazo porque en ese momento daba las circunstancias no estábamos tan tapados por la coyuntura sería muy bueno que eso se haga y no solamente desde el Estado que veo que no lo hace porque podría sí tener otro CONADE con un grupo de gente trabajando en estas cosas y sin embargo no lo hace así que es una buena iniciativa que se podría tener y creo que también las universidades los sectores de la sociedad civil interesados en estas cuestiones deberían hacerlo Argentina tiene déficit educativos tremendos hay que resolverlos es un sistema educativo en la Argentina funciona cada vez peor no lo podemos negar esa realidad digamos lo que digamos no solamente los resultados de estas pruebas sino lo que uno ve cotidianamente tiene esa sensibilidad para captar que algo malo está pasando en cómo hoy se genera el proceso educativo que van a ser los pensantes del futuro hay esta separación de la Argentina como en dos grandes áreas o sectores sociales o círculos de desarrollo como decían los teóricos de la teoría de la dependencia que en los países nuestros en algún momento se termina por por haber una separación social donde hay círculos de consumo separados unos vamos a los shoppings y otros a las salaritas círculos de educación separados unos vamos a la elite de los colegios privados y otros vamos a la escuela pública círculos de salud separados y generalmente los círculos no se entrecruzan entre sí entonces se afianza un modelo de país donde la clase media va desapareciendo y donde estas diferenciaciones se concretan se cristalizan porque quienes hoy estudian en las escuelas privadas van a ser los líderes políticos del mañana y tengamos cuidado porque hasta hasta ahora todavía hay mucho mezclado de universidad pública y universidad privada de escuela pública y privada pero en cuanto esto se siga consolidando me temo que cada vez vamos a estar más separados ¿no? Micheli hablamos con con la ex ministra de economía durante el gobierno de Ernesto Kirchner te agradecemos mucho la conversación que hayas participado de este ciclo de entrevistas de Agencia Paco Urondo a quienes les interese todos los días de lunes a viernes estamos con charlas en nuestras redes sociales a las 19 horas Felisa muchas gracias por la entrevista muchísimas gracias a ustedes muchas gracias gracias gracias